¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, bonita! ¡Ven y veo que va! ¡Eso es el reúso de ti! ¡Y lo que va a encontrar! ¡Aquí sí lo que me sabe! ¡Y botar de morir! ¡Para que nos viera a mi doctora! ¡Y lo que es el programa! ¡Una chica muy amosa! ¡Con la pierna en el mar! ¡Ese es mi amigo y mi hermano! ¡Ay, mira qué bien, mira qué bien! ¡Aquí estamos! ¡Celebrando con mi amigo y mi hermano! ¡Ignacio Sosa y felicidades! ¡Gracias a todos! ¡Qué bueno! ¡A que sepan, hermano! ¡Para que nos viera a mi hermano! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ven aquí, señor director! ¡Qué bien, compartiendo esta actividad donde la alegría se hace sentir en esta gran familia, la familia Sosa! ¡Felicidades, Ignacio! ¡Y con las felicidades tuyas a todo lo que estábamos compartiendo ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno!